Querría que escuchara esta grabación. Trollero. ¿Trollero? Oh, estoy segura de que no has querido decir eso. Bueno, bolero. Esta grabación está protegida por la ley. Muy bien dicho. Bolero Mix 15. Bolero. Bolero Mix 15. Como me ponen. Bolero. Bolero Mix 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un buen trabajo. Bolero Mix 15. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bolero Mix 15 A prueba de balas ¿Quieres callarte de una puta vez?